Muy buenas tardes, bienvenidos a Enlace Noticias, los saludamos con la información más importante de nuestra ciudad y región. A continuación veamos nuestros titulares. El gremio de taxistas desde muy tempranas horas de la mañana de hoy protestan a la Administración Municipal exigiendo un nuevo decreto de movilidad para controlar lo que tiene que ver con el transporte informal en Barranca Bermeja. En otras noticias hablaremos en este espacio de la recuperación del espacio público que inició desde la mañana de hoy por parte de la Administración Municipal. Por su parte, el gremio de vendedores informales en Barranca Bermeja piden al alcalde municipal la posibilidad de poder trabajar en diferentes espacios de Barranca Bermeja. Estas y otras informaciones en la presente emisión. Bienvenidos a Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Reporteros ciudadanos siguen haciendo rellegar sus videos y denuncias en las noticias. En el lente siguen captando influencias, falta de cultura ciudadana y solicitudes de atención a problemáticas en sus sectores. En esta emisión el alcalde de Barranca Bermeja, Darío Echeverry, responde a vendedores informales del sector comercial y a los taxistas que adelantan la jornada denominada a vuelta de rueda. En los deportes, el futbolista barranquillo Michael Knight Gómez sumó dos golazos en su carrera deportiva el fin de semana para el equipo al que pertenece, en Vigado Fútbol Club. Con el equipo naranja anotó dos de los cuatro goles con los que le ganó al Río Negro Águila. Alianza Petrolera igualó 0 por 0 con la equidad en el Daniel Villa Zapata. Tanto orinegros como aseguradores intentaron sin alcanzar la victoria. La máquina amarilla se prepara para el clásico santandereano de este sábado con el Bucaramanga. Y en la mira, Festival de Cometas se realizó el pasado fin de semana en el barrio Primero de Mayo, espacio que disfrutaron grandes y chicos. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza. Enlace, noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. Las hermanas del barrio Alto de Israel denuncian agresión con un machete por parte de hombres que a esta hora permanecen en libertad. Las heridas las recibieron las mujeres en sus rostros. Esta mujer denuncia que fue agredida junto a su hermana por unas personas que se encuentran en libertad. Tres hombres armados con machete. Hay dos que nos agarraban a mi familia y el otro daba machete como loco. Y nos cortó la oreja. A una hermana le cortó en el brazo y en la cara. Y a mi esposo también lo aruñó. A mi cuñado también le dio una espalda machete en la cabeza y en el brazo. La mujer estuvo más de una semana en una clínica recibiendo atención médica. Porque yo estaba en la clínica hospitalizada, apenas salí el viernes. Y más encima yo fui a la fiscalía, medicina legal, para que me tomaran el dictamen médico. Y él no más hacía era burlarse de mí en la puerta de la fiscalía con la familia. Según ella, los agresores siguen amenazando a vecinos en el barrio Alto de Israel. De todo porque él me acosaba sexualmente. Y porque yo nunca le presté atención de acostarme con él, intentó agredirnos. Ahora sí. Y mi familia se metió porque él me estaba dando machete. Tengo videos, las pruebas contundentes. Ya lo denuncié por fiscalía, por policía. La policía lo cogió y lo soltaron. Y hoy en día quiere darle machete a una vecina y un vecino que también me defendieron. Sus finanzas lo hacen perder la cabeza. Fenalco lo invita al diplomado en finanzas empresariales que inicia el viernes 26 de agosto. Impartido y certificado por la Universidad Pontificia Bolivariana, UPB. Más información en el teléfono 620-3709. Y a paso de rueda. Así denomina un número de taxistas a la jornada de protesta que han adelantado este lunes frente a la Alcaldía Municipal. Reclaman decreto para el control de la informalidad en el transporte. Desde tempranas horas de este lunes un grupo de taxistas de la ciudad han iniciado una jornada de protesta que han denominado a golpe de rueda. Nuestra protesta, más que una protesta es una defensa amigo. Nosotros estamos en busca del diálogo. Estamos buscando que Darío Echeverry entienda de una vez por todas que estamos buscando las puertas del diálogo. Y que entienda que esta penosa situación que estamos viviendo merece respeto por parte de la Alcaldía Municipal. Buscan los taxistas que el gobierno municipal dicte normas para el control del transporte informal en el puerto petrolero. La jornada se ha desarrollado de una manera cívica y civilizada. Nuestra intención es hacerle entender a este alcalde de que nosotros somos una sociedad que merecemos respeto por parte de Darío Echeverry. Y que tiene que devolvernos los beneficios por los cuales nosotros también los llevamos a él a la Alcaldía Municipal. Anuncian los taxistas que están abiertos al diálogo con el gobierno local. El Instituto Antonio Nariño es formación con excelencia académica. Ya están abiertas las inscripciones para los nuevos estudiantes que ingresan a la institución. Para mayor información comuníquense al teléfono 622-4724 Instituto Antonio Nariño. Y ante las medidas adoptadas por el gobierno local para la recuperación del espacio público, vendedores informales reclaman derecho al trabajo. Los vendedores informales de la calle 49 se han pronunciado ante las medidas adoptadas por el gobierno municipal para la recuperación del espacio público. Es una sorpresa porque eso se veía venir, porque pues al fin y al cabo el que el pueblo que agrede es muy fácil es al pueblo que trabaja, al pueblo que sufre, al que nada tiene, al diapie. Para ellos sí es muy fácil la fuerza. Y en ese momento pues la gente está consternada, está triste porque viene escaso el empleo. No hay que comer en esta ciudad, no hay donde trabajar. Y nos meten semejantes escuadrones y nos militarizan esto de esta manera sin llamar a dialogar, sin llamar a nada. Pues eso es inaudito. Insisten los informales en la necesidad de sus ventas para poder subsistir. Tenemos que presentar una alternativa, es que ver en qué forma le van a ayudar. Primero que todo el vendedor, si lo van a sacar de esta manera, tienen que subsidiarlo, porque es que por medio está el derecho a la vida y el derecho al mínimo vital, que están aferrados ambos derechos. Y deben mirar y garantizar que los niños de los hogares de los vendedores tengan al menos una comida diaria para que sobrevivan. Insisten en que se mantendrán en lo que denominan su lucha. Claro, la protesta sigue, es que es contra el factor más delicado que hay, que es el hambre representado en los vendedores ambulantes en las calles de Colombia. La mañana de este lunes ha transcurrido en forma pacífica en el sector comercial de Barranca Bermé. Y en ese mismo espacio, vendedores informales rechazan la presencia de militares en los operativos de control del espacio público. Los vendedores informales han cuestionado la presencia de las fuerzas militares en los operativos de recuperación del espacio público. Con sorpresa llego y veo al ejército nacional también acá enfusilados, o sea, no veo qué papel cumplen las fuerzas militares acá para con nosotros. O sea, no veo y pueden hacer tomas que sí están aquí, y yo incluso hablé con uno de ellos, qué piensan hacernos, dispararnos. ¿Cuál es la función de las fuerzas militares llegar a atropellarnos a nosotros también? Se prevén reuniones de organización por parte de los vendedores informales para las próximas horas. Vamos a dedicar a reunirnos, a ponernos de acuerdo, a sacar algunos puntos para decirle a la secretaria de gobierno, convocarla, que hagamos una mesa de concertación porque la idea no es llegar a chocar, pero usted sabe que al no trabajar el hambre lo obliga a uno a salir a defender su sitio de trabajo. Reiteran su reclamo de serles permitido laborar en este espacio. Y frente a estas situaciones registradas en la mañana de hoy con el gremio de taxistas y con el gremio de transportadores informales, el alcalde de Barranca Bermeja se pronunció. Nuestro director de noticias, Pedro Severiche, se encuentra con el mandatario local. Adelante, Pedro, muy buenas tardes para usted. Saludos compañeros de estudio, se van a la televidencia y enlaces de noticias. A esta hora con el señor alcalde de Barranca Bermeja, Darío Echeverry Serrano. Buenas tardes, señor alcalde. Situación de taxistas en primer lugar, ¿cómo lo resume? Desde esta mañana hay una actividad de un grupo de taxistas que están haciendo una protesta, pidiendo algunas cosas sobre las cuales el municipio no va a poder ayudarles. Entonces, yo sí lamento informarles a ellos. Ellos están pidiendo que le paguemos la seguridad social. No le podemos pagar la seguridad social. No se trata de querer, claro, ojalá pudiéramos pagarle la seguridad social a todos los barranqueños, como estamos dándole el transporte a todos los estudiantes. Pero no podemos pagarle la seguridad social a ellos. Además que la situación financiera del municipio es difícil. Segundo, están pidiendo unos decretos para controlar el transporte informal. Esos decretos han demostrado que no dan resultados. Este gobierno, desde que inició, hemos estado dándole muy duro al transporte informal. Si uno pregunta, yo me he reunido con ellos, ellos también andan en la misma, quieren hacer paro porque le estamos dando muy duro. Entonces, cuando empiezan todos los lados a quejarse, no es porque vemos que estamos cumpliendo, cumplimos la tarea. Entonces, los taxistas, un grupo que están participando en la protesta, expresan también que es la inseguridad. Pero cuando uno mira las cifras, en dónde están los atracos, en dónde están los hechos delintivos contra los taxistas, tampoco aparece. Que no lo denuncian, pero así es muy difícil, si uno no sabe en qué sitio fue que lo atracaron, cuántas personas eran, qué le llevaron para empezar a saber y poder actuar. Entonces, yo sí les pido a los que están, porque es una minoría, que recapaciten, que ese no es el camino para buscar resolver las necesidades que ellos tienen. La situación de Barranca es grave. Yo lo reconozco como alcalde. La situación social es muy delicada, pero no es solamente para los taxistas. Los taxistas hoy, en medio de la crisis, son unos afortunados. Cuando uno sale a los barrios, ve gente, mucha gente, mamitas y papitos, aguantando hambre y en una situación muy dolorosa sobre la cual nosotros estamos también trabajando y actuando para mitigar esa situación que están viviendo. Ese es el argumento que también exponen los vendedores informales a los cuales también la Administración ha tomado una decisión radical en cuanto a la recuperación del espacio público. Para ellos, ¿cuál es el mensaje, alcalde? Sí, mire, hoy iniciamos ya la retoma del espacio público de la calle Novena. Es una situación que va a ser también, que es traumática, que es dolorosa, que yo también lo entiendo, pero el espacio público es para todos. Entonces, ahí que hemos encontrado en esa situación. Hemos encontrado gente que ya ha recibido una y dos beneficios de la Administración Municipal. Hemos encontrado personas que no son de nuestra ciudad, incluso hasta extranjeros, ejerciendo esa labor en nuestra ciudad. Entonces, con ellos le hemos socializado mucho. Son personas que su único fin es vender en el espacio público. Ellos, si así le ofrezca a usted cualquier otra alternativa, no la van a aceptar. Hemos decidido ya la retoma de ese espacio público. Yo sé que va a ser doloroso, pero el espacio público es de todas y todos y lo vamos a hacer respetar. Esperamos que no sea tan dramático. El operativo empezó esta mañana a las 4 de la mañana y va a terminar el 31 de diciembre del año 2019 que termina este gobierno. Vamos a hacer una labor de los todo el tiempo que nos falta para generar que el espacio público lo aprovechemos todos los barranqueños y todas las barranqueñas. La posición entonces del alcalde Barranca Bermeja frente a estos dos temas. Los taxistas, los reclamos que se hacen en relación con el transporte informal y la recuperación del espacio público en el centro de la ciudad. Continúan ustedes con más noticias en Estudios. Muy buenas tardes. Gracias, Pedro, por su informe. Escuchábamos entonces la posición del alcalde municipal frente a estas problemáticas registradas en Barranca Bermeja. Radical ha sido el alcalde municipal en su pronunciamiento. Seguimos entonces al tanto de esta información y, por supuesto, ampliándola para ustedes en nuestra emisión de las 6 de la tarde. Y seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de nuestra ciudad y región. Estas y otras informaciones de enlace de noticias las pueden hallar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com Visítenos. Internet es social y Chrome también. Facebook, Twitter e Instagram tienen más de Chrome para ustedes. Síganlos y conozcan más de su odontología especializada. www.crom.com.com Momento a hacer una pausa y al regresar más información en Enlace Noticias. Internet es social y nosotros también. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter. Chrome, odontología especializada. Visita Chrome.com.com Gran baile de aniversario. Club Miramar. 26 de agosto, 7 de la noche. Grupo Galé. Illancarlo Centeno. Venta de boletería a partir del 1 de agosto. En las oficinas del Club Miramar. ¡No te lo puedes perder! Instituto Antonio Nariño. Formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto. Inscripciones abiertas. Jardines del Silencio. Parque Cementerio. Presta los servicios de bóvedas, osarios, lápidas, arreglos de tumbas, eucaristía y cofres resteros. Jardines del Silencio. Servicio con calidez humana. Unidad Pedagógica Bilingüe Pierre de Fermat. Educamos para la excelencia. Inscripciones abiertas para los niveles de preescolar. Básica primaria. Básica secundaria y media vocacional. Informes al 620 4435. Calígrafos. Tarjetería fina. Impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad. La mejor atención personalizada. Y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. La Feria del Crédito está en Asico. Visítanos en la carrera 12, número 4915, frente al Parque Uribe Uribe. Participe también de la Tienda Ton, con los tenderos de su barrio. Así como suena, Asico. ¿Pensando en comprar la casa de tus sueños? ¿Cansado de esa cocina en obra negra? ¿Buscando financiación para hacerlo? Para eso llegó la sexta Feria de la Construcción, del 25 al 27 de agosto. Gran Madrugón en la Quinta de Torcoroma y el Parque. Desde el marzo 23 al viernes 26 de agosto. Descuentos del 10, 20, 30 y 40%. Super ofertas y descuentos en la Quinta. Gran Baile de Amor y Amistad en el Club Infantas. Quiero dar un saludo muy especial a todos mis fanáticos del Club Infantas. Te saluda Miguel Moli, de Venezuela. Amigos de Barranca Bermeja, ¿qué tal? Les saluda Charly Cardona. Sábado 17 de septiembre, 7 de la noche, Salón Cusiana. Querida Barranca Bermeja. ¡Fau! Estrene moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta tres años de plazo y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia con o sin cuota inicial. Comultrasan Motos. Nuevo diseño, nuevo motor, más confort y tecnología. Más robusta que nunca. Solo una Hilux puede superar a otra Hilux. Ven y conoce la nueva Hilux en San Autos Motos. Gran Cambiatón Suzuki. Del 20 al 31 de agosto. Cualquier moto de cualquier marca puede convertirse en una Suzuki cero kilómetros. Todos a estrenar moto con la Cambiatón Suzuki. Y con el fin de analizar diversas situaciones que aqueja al gremio del Magisterio en la ciudad, hoy en horas de la mañana se adelantó una asamblea para ampliarnos detalles sobre esta situación. Saludamos entonces a nuestra periodista Neila Cosio para que nos cuente qué pasó esta mañana en esta asamblea. Neila, adelante. Buenas tardes. Yanis, gracias. Así es, muy buenas tardes para usted y por supuesto para todos nuestros televidentes. Pues esta asamblea de la que usted habla pues se acaba de culminar hace pocos minutos aquí en el auditorio del Colegio Diego Hernández de Gallego. Cientos de docentes se han congregado en este lugar para hablar de diversos temas de interés y que también les preocupa. Uno de ellos tiene que ver con el sistema de la atención en salud que reciben ellos y sus familiares. Les aseguran que es pésimo. De otro lado, pues afirman han sido amenazados por parte de las autodefensas gaitanistas de Colombia en cuanto a ellos como docentes quienes promuevan el proceso de paz en nuestro país. Pero para ampliarnos detalles y entregarnos un balance de lo que fue esta jornada en la mañana de hoy, se encuentra a mi lado Mauricio Martínez. Él es el secretario de Derechos Humanos y Paz del Sindicato de Educadores de Santander. Mauricio, muy buenas tardes. Bienvenido a las Noticias. ¿Qué concluir de esta jornada en el día de hoy? Pues concluimos inicialmente la preocupación que nos deja la amenaza que en semanas anteriores habían puesto a circular las autodefensas gaitanistas en el sentido que las organizaciones sociales y hasta los servidores públicos que estuviésemos impulsando el sí al plebiscito pues seríamos objetivo militar. Esto pues provoca un rechazo y un llamado de atención a la parte gubernativa para que voltee esos ojos desde el gobierno nacional en adelante a dar las garantías necesarias para aquellos que estamos haciendo el trabajo de impulso del sí al plebiscito para la refrendación de los acuerdos de La Habana. Por otra parte, la preocupación que nos deja en esta ilustración que nos da la Asamblea es el manejo de la financiación de la educación. En el caso de Barranca Bermeja ya tuvo una primera pérdida que fue cuando hubo la transformación de la ley de regalías y a hoy que se avisa que el Sistema General de Participación también sufrirá una nueva modificación en términos de los porcentajes a girar a los municipios, nos deja con una incertidumbre frente a Barranca Bermeja para garantizar sus programas de transporte escolar, refrigerios y el pago mismo de los maestros. Y finalmente, como lo decías, lo más tantesco que ha sido la atención en salud, hoy estamos a puertas de sepultar precisamente de una compañera sincoorientadora del CAS y se suma a la lista ya larga de personas que por desatención, por atención que no se da en la oportunidad, porque no se da con el suficiente manejo de medicamentos, de procedimientos oportunos, pues tenemos que seguir engrosando esta ya larga lista de decesos entre docentes y familiares por el mal servicio en Barranca Bermeja. Mauricio, establecidas estas preocupaciones, estas advertencias, ¿qué va a hacer el sindicato como tal para asumirlas? Bueno, inicialmente, frente a todo lo que es la parte del tema de paz, vamos a incrementar el número de talleres que estamos haciendo precisamente en las diferentes localidades, en el caso de Barranca Bermeja en particular, porque creemos que esta es una oportunidad histórica a la cual no le podemos dar la espalda, precisamente para que el ambiente de violencia que ha sido la constante en Barranca Bermeja, desciende y ojalá llegue el día en que sea una historia pasada. Por la parte económica, pretendemos hablar con el señor alcalde, establecer, como lo hicimos en días pasados con el alcalde de Girón, presidente de la Federación de Municipios, a que establezcamos un frente común por la defensa de las transferencias en proporción a lo que realmente necesitamos para tener salud, educación y saneamiento básico. Y, como tercera medida, la discusión que se están dando en los términos de referencia del nuevo contrato de salud, que se establezca un manual de sanciones para que entidades como sinapsis o avanzar médico o la médico preventiva, no sigan haciendo simplemente esto un negocio de enriquecimiento de sus entidades, sino que garantice realmente el respeto y la dignificación de las condiciones de vida y salud del docente y su familia. Mauricio Martínez, gracias por haber estado con nosotros en Enlace de Noticias, pues es la situación que se presenta aquí en el auditorio del Colegio Diego Hernández de Gallego. Atentos, continuaremos, por supuesto, en torno al desarrollo de esta información que generamos aquí desde el Colegio Diego Hernández de Gallego. Continúen ustedes con más Enlace de Noticias. Muy buenas tardes. Gracias, Neila. Muy buenas tardes a usted por la información. El representante a la Cámara, Ciro Fernández, reclamó hoy al Gobierno Municipal tramitar 5 mil millones de pesos por regalías en los cuales no se ha adelantado ningún proyecto y el plazo es hasta el 31 de diciembre de este año. Advierte que los recursos se podrían perder. En el 2015 aparece que a Barranca Bermeja le toca 2 mil 572 mil millones de pesos. ¿Qué preocupación vemos? Pues en Santander hay cinco municipios productores, entre los cuales está San Vicente, Río Negro, Puerto Huilces, Sabana de Torres y Barranca Bermeja. De los cinco, el único que no ha presentado proyectos es Barranca Bermeja. Entonces, hay una gran preocupación. Sabemos que en este momento de crisis que estamos viendo los barranqueños, supuestamente porque no hay dinero, pero no nos podemos dar el lujo de que ese dinero, esa gestión que hemos hecho nosotros, para que no digan que no hemos hecho gestión, pues se deje perder esa platica. Entonces, para el 2015 tenemos 2 mil 572 mil millones de pesos. ¿Y este año? Y para ese, perdón Pedrito, ya lo interrumpo. En ese momento se presentó un proyecto, que aquí lo dice la misma carta, para la construcción del Colegio de la Fortuna. Entonces, bien sea, es un mensaje decirle a esta administración que podemos continuar con ese mismo proyecto, o si no, bien lo desea la administración, un nuevo proyecto, pero hay que revisar que es que ese tiempo se cumple hasta el 31 de diciembre del 2016. Es lo que dice el representante a la Cámara, Silo Fernández, frente a la posibilidad de poder perder recursos de regalías para proyectos en Barranca Bermeja. En nuestra emisión de las 6 de la tarde, desde Planeación Municipal, estarán entregando respuesta a lo dicho por el representante. En otras noticias, reporteros ciudadanos siguen haciendo llegar sus videos y denuncias a enlace noticias. En el ente siguen captando imprudencias, falta de cultura ciudadana, y solicitudes de atención a problemáticas en sus sectores. En una primera grabación enviada por medio del WhatsApp de Enlace Televisión, un ciudadano inconforme graba a un motociclista, quien además de movilizarse sin acompañante en su vehículo tipo motocicleta, transporta lo que parece ser madera sin ningún tipo de restricción. El conductor fue sorprendido por el reportero a la altura del barrio Cincuentenario en la Comuna 4 de la ciudad. Solicitan mayor prudencia a la hora de realizar este tipo de diligencias. En atención a quejas y requerimientos, habitantes del barrio Marsella nos hacen llegar estas fotografías, en las que según manifiestan su inconformidad, porque al parecer la empresa Aguas de Barranca Bermeja dejó a orilla de la vía este material. Afirman que desde hace varios días les han solicitado que se pronuncie por este hecho sin obtener respuesta. Esperan el arreglo de la planta de tratamiento del sector, que aseguran las obras se encuentran suspendidas. La falta de cultura ciudadana sigue quedando en evidencia. Estas imágenes muestran el estado en el que esta mañana amaneció el Parque Uribe Uribe en el sector comercial. Piden a la comunidad no ser rufinos y esperan la aplicación del comparendo ambiental para los incultos de esta zona de la Comuna 1. En otra grabación, reporteros muestran la invasión del espacio público a las afueras de las instalaciones de bomberos voluntarios de Barranca Bermeja. Según manifiestan, debido al parqueo indebido de vehículos, se obstruye el paso para quienes se abastecen del líquido en este sector. Quiero denunciar que este sitio ha sido cogido por los funcionarios que trabajan a los alrededores como parqueadero para sus vehículos, taponando el ingreso de las personas que venimos en los carros, en las motos, en las bicicletas, en las carretas, a recoger el agua. Habitantes de la calle 66 entre los barrios Nueva Esperanza y Esperanza en la Comuna 5 requieren de la atención de las autoridades por un hueco que se ha formado a orilla de la vía y que ha provocado, según residentes, varios accidentes de tránsito. Un daño de acantarillado que ya han habido dos accidentes en el transcurso de esta semana, entonces para ver si nos pueden colaborar, bien sea infraestructura o aguas Barranca, para que nos colaboren con este daño que tenemos aquí en la calle 66. De pronto que vaya a haber un accidente fatal. Para destacar estos trofeos y medallas fueron los entregados ayer en la final de un torneo pool y banquitas que durante dos fines de semana se realizó con jóvenes del corregimiento El Centro. De acuerdo con el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Ceiba de esta zona rural, Gabriel Mejía, lo que se buscó fue abrirle espacios a esta población del sector que carecen de actividades como esta y así sacarlos de la drogadicción. Quejas y denuncias que continúan siendo enviadas a Enlace Noticias por medio del reportero Ciudadano, porque queremos estar más cerca de ustedes. Así es, imágenes hechas que han sido enviadas al WhatsApp de Enlace Televisión y por supuesto expuestas en Enlace Noticias. A continuación en Imágenes y Sonidos conozcamos otros hechos importantes ocurridos en las últimas horas en nuestra ciudad y región. Los 55 metros de tubería, los cuales fueron hurtados en los diferentes campos de producción de Barranca Bermeja. Tiene una modalidad que es, ellos la cortan en los campos, luego de que la tienen cortada proceden a llevarla a un sitio y estructuran como unos depósitos ilegales. El corregimiento del centro es el corregimiento más grande del municipio de Barranca Bermeja en extensión y en población. Son aproximadamente más de 19 mil habitantes. Secretaría de Educación hace presencia y oferta información que corresponde a las becas, a las becas de Educación Superior. Dentro de esta edición presupuestal 2016, Secretaría de Educación va a invertir en dar continuidad al servicio de aseo a las instituciones educativas, que es fundamental. El programa de alimentación escolar tiene una cobertura de más de 17 mil chicos que realmente necesitan que nuestras instituciones encuentren el desayuno, encuentren el almuerzo y encuentren la ración industrializada. Momento de hacer una pausa y al regresar información deportiva en Enlace Noticias. Ya volvemos. Internet es social y nosotros también. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter. Chrome, odontología especializada. Visita crom.com.com. Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair, es garantía en calidad. En materiales eléctricos. Electrofair, ilumina tu vida. Descuentos por el mes de agosto en San Autos en Renault Barranca Bermeja. Bonos de hasta un millón de pesos en matrícula. Accesorios o precio. No deje pasar esta oportunidad. Visítenos. Dani Marcela Gómez Puerta. Oficina de Abogados. La solución a todos sus problemas. Resarcimiento por daños en accidentes de tránsito. Y demás derechos lesionados. Derecho disciplinario. Derecho penal. Tutelas por derecho a la salud y al trabajo. Visítenos. No esperen más para empezar. Esos proyectos que siempre ha querido. En Cremia Portes con Ultrasan. Lo vamos a apoyar. Con Ultrasan. Multiactiva. Vigilado su personal. Barranqueño que se respete. Compra y usa productos Las Delicias. Y como no mijo. Si los productos de Las Delicias son más baraticos. Su aroma es deliciosísimo y dura muchísimo más. En el mercado de un barranqueño de verdad no pueden faltar. Productos Las Delicias. Líder en limpieza. Instituto Antonio Nariño. Formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto. Inscripciones abiertas. Gran baile de amor y amistad. En el Club Infantas. Ven y celebra junto a Miguel Moli. Charlie Cardona. Y ya en Carlos Centeno. Sábado 17 de septiembre. Siete de la noche. Salón Cusiana. Puntos de venta. Almacén Disco de Oro. Y Club Infantas. Conoce nuestro nuevo proyecto. Titanio Premium. Apartamentos de uno, dos y tres alcobas. Visítenos en la calle treinta y cinco. Número treinta y cuatro. Ciento sesenta y cinco. Barrio Los Pinos. Barrio Los Pinos. Granca Bermeja. Los esperamos. Hola, soy Huequi. Mi sueño es su sueño. Tener una ciudad aseada. Tranquila y ordenada. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barrio Cabermeja limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social. La Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad, la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Gran madrugada en la quinta de Torcoroma y el parque. Desde el marzo 23 al viernes 26 de agosto. Descuentos del 10, 20, 30 y 40 por ciento. Super ofertas y descuentos en la quinta. Maquillador profesional. Asesoría de imagen personalizada. Y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular. Edwin Ortiz. Asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar. Iniciamos con información deportiva. El futbolista barranqueño Michael Knight Gómez sumó dos golazos en su carrera deportiva del fin de semana para el equipo al que pertenece Envigado Fútbol Club. Con el equipo naranja anotó dos de los cuatro goles con lo que le ganó a Río Negro Águilas. La reciente jornada de Envigado Fútbol Club resultó ser exitosa en materia futbolística con un doblete del jugador porteño Michael Knight Gómez, quien cerró el triunfo de su equipo con los dos últimos goles del compromiso. Su primera anotación la logró en el minuto 75 luego de un lance individual en la que sacó al arquero y definió con zurda. Bastaron tan solo tres minutos para que volviera a ser protagonista en la cancha. Knight volvió a invadir el arco del argentino Pablo Torres Agasti. Con estos dos golazos del delantero barranqueño Michael Knight Gómez sigue cosechando sus propios frutos en el fútbol profesional colombiano. En la fecha 9 de la Liga Águila se convirtió en uno de los jugadores claves del equipo naranja con quien jugó la mayor parte del encuentro. Con los dos de los cuatro goles anotados por Knight para Envigado Fútbol Club contribuyó para que el equipo goleara de visitante a Río Negro Águilas y se ubique en la posición cuarta de la tabla con 15 puntos a su favor. El porteño espera conformar la nómina titular de su próximo juego este viernes 26 de agosto de nuevo contra Río Negro Águilas a las 8 de la noche. Y la Alianza Petrolera igualó 0 a 0 con la equidad en el Daniel Villa Zapata. Tanto aurinegros como aseguradores intentaron sin alcanzar la victoria. La máquina amarilla se prepara para el clásico santandereano este sábado en Bucaramanga. En un partido sin muchas opciones de gol y por ende pocas emociones, Alianza Petrolera y la equidad empataron sin goles en Barranca Bermeja. El onceno aurinegros vuelve a perder en casa. Nuevamente no supo aprovechar la localía. Hay que seguir trabajando, hay que seguir incrementando los ejercicios, hay que seguirles dando a ellos la confianza de las acciones que nosotros hacemos ofensivamente para que ellos puedan tener un desequilibrio en el campo contrario para poder llegar a posibilidades de gol. Aunque ninguno de los equipos se arriesgó a anotar, el equipo asegurador sí le arrebató un punto a la máquina amarilla. La condición de visitante nuestro, pues también era algo para considerar. Pero me parece que todavía estamos en ese proceso de consolidar un nivel de juego que nos permita mucha más tranquilidad. Desde luego debo reconocer funcionamientos individuales. El mismo Stalin Mota o Leandro Gelpi en la última jugada, que fueron importantísimos para el resultado. Luego creo que la lesión de Peralta un poco influyó para que no tuviéramos esa presencia ofensiva que queríamos desde el comienzo. Al final de este empate a cero, Alianza Petrolera se ubica en la casilla número 18 con seis puntos, producto de ocho partidos jugados. Ha empatado tres, perdido cuatro y ganado uno. Siempre hay una cabeza, ¿no? Que somos nosotros como cuerpo técnico, siempre tenemos que venir a estar acá y somos los responsables ganando, perdiendo, empatando. Siempre nosotros tenemos que estar siendo los responsables de esta situación. Ya internamente nosotros analizamos cosas y buscamos qué sucedió, qué no sucedió para el grupo, pero eso es a la interna. Yo creo que nosotros como cuerpo técnico tenemos que respaldarlos y buscar la manera de mejorar con otros hombres y hay que hacerlo. Después, yo creo que desafortunadamente nosotros teníamos un plan A, un plan B y hasta un plan C. Y de todos esos jugadores que nosotros quisimos traer conjuntamente con los directivos, fue imposible. Unos porque eran demasiado caros, otros porque no quisieron venir, otros porque no tenían la posibilidad de rescindir sus contratos para venir. Después con los planes B había que rescindirles contratos y pagar unos préstamos grandes. Algunos quisieron, querían venir, pero los equipos no dejaban. Y nos tocó traer algunos jugadores, como usted lo dijo, y hay que reconocerlo, porque no podemos que vamos a tapar lo de Quiñones que llevaba dos años por un inconveniente. En la próxima jornada, es decir, el 28 de agosto, el Onceno Auri Negro visitará Bucaramanga. Por su parte, la equidad recibirá a Fortaleza. Hasta aquí Los Deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Hacemos una pausa y ya regresamos con más información en Enlace Noticias. Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair, es garantía en calidad. En materiales eléctricos. Electrofair, ilumina tu vida. Publicar, sigue comprometido con el progreso de Barranca Bermeja. Ponemos a su disposición más de 15 millones de compradores potenciales. Mueva su caja registradora con nuestras soluciones publicitarias. ¡Contáctenos ya! Hola, soy Huequi. Mi sueño es su sueño. Tener una ciudad aseada, tranquila y ordenada. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeja limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social. La alcaldía municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. Necesito ahorrar mi dinero con buenas tasas. Abra ya su sédate en Financiera con Ultrasan y sorpréndase con tasas hasta del 9% efectivo anual, 720 días. Y además, pregunte por nuestra nueva tasa a 180 días. Financiera con Ultrasan, cobertivas, especializada en ahorro y crédito. La Escuela de Arte Las Tablas invita a su taller de inducción para los niños de 5 a 10 años. Y talleres de actuación y de danza para jóvenes de 10 a 17 años. Llama ya y aparta tu cupo. Prepárate en la Escuela de Arte Las Tablas. Nos conocemos de toda la vida. Crecimos juntos. Desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa. Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! ¡Vamos a lo ver! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre. Un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Stornic Publicity. Señalización vial e industrial. Pendones, pasacalles, vallas, murales, tarjetas, volantes y todo lo relacionado con el mundo publicitario. Estamos ubicados en la calle 50, número 2724, cerca del Parque a la Vida. Un lugar mágico te está esperando. ESA te trae el álbum 125 años iluminando a Santander. Llénalo y participa en el sorteo de un Chevrolet Sale, además de fabulosos premios. Condiciones y restricciones en www.albumdelanergiaesa.com ESA, 125 años iluminando a Santander. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad, la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Momento de continuar con buenas noticias de cultura y entretenimiento en nuestra sección del NAMPTA. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la mejor información de cultura y entretenimiento en la mina. Feliz inicio de semana para todos. Les cuento que el Festival de Cometas se realizó el pasado fin de semana en el Barrio Primero de Mayo, espacio donde disfrutaron grandes y chicos. Una jornada de recreación se cumplió en el Barrio Primero de Mayo organizada por la Junta de Acción Comunal. Hubieron concursos costalados, pruebas de equilibrio, hubieron participación de cantos de las niñas, baile y la cometa que se volaba más alta, el pan con la Coca-Cola, la cometa más creativa, la familia más unida, el premio mayor fue una cicla, gracias a la gestora social que nos apoyó. Los organizadores se mostraban complacidos con la respuesta de la comunidad y el apoyo recibido. Primer festival de cometa y fue un éxito. Más o menos fueron unas 600 personas en la cual asistieron. Los eventos de los concursos y todo fue algo súper maravilloso. Se vio la presencia de las familias, se vio, se rescata en esto lo que verdaderamente se ha perdido, la unión familiar. De igual forma, gracias a Enlace y a todas las personas que nos acompañaron y nos apoyaron. La Junta de Acción Comunal del Barrio Primero de Mayo espera continuar con este tipo de jornadas. Y viva la experiencia Petit Crec con la nueva propuesta de comida rica, sana y casera ideal para compartir y disfrutar un momento único. Y hasta aquí la buena información de cultura y entretenimiento en La Mira. Que pasen una feliz tarde. Yo me despido como siempre. Besito. Chao, chao. Gracias, Sara. Y hasta aquí la información más importante de nuestra ciudad y región. Antes de despedirnos, recuerden, materiales eléctricos, Electrofer ilumina tu vida. Nos vemos a las seis de la tarde con más de lo que usted quiere ver en Enlace Noticias. Feliz tarde para todos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!